Perro salchicha con calma, chicha toma el trolcito a la orilla del mar Lleva sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación Mira planeando, mira buscando el desayuno para su pichón No se aterriza porque divisa un picholo con un salchichón Dice que rico y abriendo el pico, deja el perrito como un camarón Perro salchicha con calma, chicha en el helicóptero cree volar La pajarraca como la maca entre las nubes y arriba del mar Así nos lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar Pone en el plato el liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar El pichón pía con energía, dice mamá, te ha fallado el radar El desayuno es muy perruno, cuando el pico se pone a ladrar Doña gaviota va y se alborota, pero salchicha un mordisco le da En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota, ojo en compota, pero salchicha con más de un chichón Así termina la tremolina, espero que se vira de lección Y es que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo que no lo tome como un camarón ¡Gracias!